Empecé con el guión en el 95 y ya contenía a todos los personajes, los animales y los escenarios. Pero resultó que en aquella época no era posible hacer lo que quería hacer. En 2005 Jim me dijo, creo que se acerca el momento de llevar más allá la tecnología y contar la historia que siempre habíamos querido contar. Lo saqué del cajón, le quité el polvo, lo leí y me dije, oye, esta historia no está tan mal. Sería una película que yo querría ver. Llevan criogenizados cinco años, nueve meses y veintidós días. Jake emprende un viaje muy interesante. Es un ex marine que resultó herido y le dan la oportunidad de viajar a Pandora. Tu hermano representaba una gran inversión. Y como tu genética es idéntica a la suya, podrías ocupar su lugar. Un avatar es un cuerpo que se mueve a distancia, creado con ADN alienígena y humano mezclados. Cuando entro en el enlace... Relájate y deja la mente en blanco. Mis pensamientos y personalidad se canalizan hacia un avatar criado sintéticamente. ¿Me oye, Jake? Un marine de reconocimiento en un cuerpo de avatar. ¡Qué mezcla más potente! ¡Oyen! Quiero que conozcas a esos salvajes desde dentro, que te gane su confianza. Por una serie de circunstancias, topa con Neytiri. Debes estar aquí. Hay algo en ese avatar que capta toda la atención por parte de ella. Necesito tu ayuda. Se ve envuelto en una situación inesperada y añadimos un catavizador. Algo va a cambiar. No te habrás perdido en el bosque, ¿verdad? ¿Has olvidado para qué equipo juegas? La gente del cielo nos ha mandado un mensaje. Que pueden coger lo que quieran. Pero les mandaremos un mensaje. ¡Que esta es nuestra tierra! Estábamos creando todo un mundo, desde cero. Contratamos a un buen número de artistas de talla mundial y de gran prestigio. Es decir, yo soy artista y quería encontrar a personas que me impresionaran. Pandora es un planeta selvático, pero todo en él está ampliado. Las montañas son enormes, las cataratas son épicas y la selva es luminiscente. ¡Estupendo! Queríamos tener acceso a muchas referencias, porque eso es lo que nos inspira a producir unos diseños tan fantásticos. Recurrimos a paisajes de China, como las zonas de Huilin y Xinjiangi, porque hay unas espectaculares formaciones de roca caliza, formaciones cásticas. En cuanto a los elementos más pequeños, usamos muchas referencias de flores exóticas y, de hecho, aumentamos la escala. Es decir, las hicimos hasta 50 veces más grandes. Pandora es un planeta que posee elementos de gran belleza, pero hay que ir con cuidado, porque puede acechar la muerte. El planeta está lleno de peligrosos seres voladores y toda clase de bestias que tienen cierto parecido con animales que conocemos y evitamos en la Tierra. Trabajamos con el equipo de diseño intentando determinar cómo van a moverse estos animales, cómo van a respirar, a rugir. Estos, por ejemplo, tienen seis patas y todos se mueven de forma distinta a los animales que conocemos en la Tierra. Desarrollamos un lenguaje de sus movimientos. Lleváis una artillería muy potente. La necesitamos. No somos el único bicho que vuela por este cielo, ni el más grande. Disponen de un magnífico armamento militar. Tienen que protegerse de los peligros del planeta. Tenemos naves sumamente eficaces, la verdad. El escorpión, el helicóptero Samson, el dragón y la armadura AMP. Es guerra de guerrillas prácticamente. Tenemos una gran variedad de armas militares. Fusiles de repetición, ametralladoras y lanzallamas. Buena puntería, campeón. Hay cantidad de animales, cantidad de seres, cantidad de vehículos que sencillamente no tienen precedentes. Deberíais veros la cara. Para nosotros era importante someter a todos los actores a un régimen de entrenamiento pensado específicamente para su personaje. Tuvieron que trabajar con expertos en tiro con arco. Aprendieron a montar a caballo. Decir que tuvimos que entrenarnos es quedarse corto. Siempre quise rodar una película que supusiera un reto físico, no solo mental. Quería incorporar mi cuerpo a un personaje. Sam tuvo que someterse a una instrucción del cuerpo de marines breve pero intensa. ¡Adelante! Enseñamos a Sam a actuar como un militar. Vino un instructor para mostrarle cómo se sostiene un arma y a usar un bastón de combate tal como lo haría un marine. Para mí fue más importante la visión que tienen del mundo y cómo su continuo entrenamiento les hace sentirse capaces de todo. ¿Tienes valor presentándote en este lugar, hijo? Es solo otro maldito lugar. Para la imagen real nos concentramos más en las armas y en las peleas. Quaritch lleva una pistola con mira láser y de vez en cuando tiene que usarla. ¡Máscara! Ayudamos a Steven a calzarse la armadura AMP e hicimos que pareciera que llevaba usándola como seis o siete años. Y Michelle quería aprender a pilotar el helicóptero como si fuera de verdad. El equipo científico vuela con ella, los transporta de un lado para otro y por eso dediqué unas once o doce horas a aprender con Kevin, que de hecho fue quien enseñó a James a pilotar su helicóptero. Gracias por volar con Air Pandora. Captura lista y acción. La captura de interpretación es una técnica que trata de captar el trabajo de un actor y trasladarlo a un personaje digital. Vestimos a los actores con un traje con marcas. Trabajan en un entorno especial. Los rodeamos de muchas cámaras que graban los movimientos de las marcas. Se procesa un esqueleto del actor en movimiento en tiempo real. A partir de ese esqueleto podemos dirigir al personaje creado digitalmente. La intención es capturar el total de la interpretación del actor. Grabamos un montón de referencias en alta definición para que no se escape ni el más leve matiz. Lo que se consigue con los efectos digitales es prescindir de las prótesis. Ahora los actores pueden interpretar cualquier personaje hecho por ordenador sin someterse a horas y horas de maquillaje. Y lo que obtenemos es su actuación plasmada en un personaje de imagen digital. Del mismo modo que Eric Extolls transmitía su interpretación en máscara, Zoe Saldana transmite su interpretación a través de Neytili. No solo es capturar el movimiento, intentamos captar la intención del actor. Tienes corazón fuerte, pero estúpido, ignorante, como un niño. Sabíamos cómo captar los cuerpos, eso era fácil. Llevábamos años usando la tecnología de captura de movimiento para los cuerpos. Lo que no sabíamos era cómo reproducir los rostros con una precisión total. Nos basamos en la experiencia que hemos adquirido últimamente con personajes como Gollum y King Kong, a la vez que intentamos perfeccionar cómo hacer que un personaje no solo parezca real, sino que además actúe como tal. Se nos ocurrió la idea de colocar una pequeña percha como si fuera un micrófono, pero que en lugar de un micrófono sostuviera una cámara diminuta con un gran angular que pudiera captar imágenes de la expresión del actor. La cámara capta una serie de marcas de la cara y, por decirlo así, recoge en tiempo real cómo se mueven y qué forma adoptan. Básicamente, recompone el movimiento y la forma de la piel. Es un sistema muy complejo, con primeros planos de los ojos. Todo está digitalizado y hay que captar los detalles, todas las cualidades y la autenticidad de la piel. ¡Confía en ti! Confía ahora, por favor. ¡Kaukar! ¡Eres la Yuno Navi, AKP! ¡Nunca vas a formar parte del pueblo! Siempre recurrimos a la imaginación, de modo que fingir que donde no hay nada está todo es algo que hacemos con naturalidad. ¡Uye, ni lo dudes, ¡uye! Tienes que olvidarte de todas las cosas que creías que podrían pasar, hacer tu papel y dejar vía libre a la imaginación. Así puedes profundizar en el personaje. Te introduces tanto en ese mundo que empiezas a oír, ver y sentir Pandora. ¡Pandora! Es la primera vez que se emplea la captura de interpretación en tiempo real en un sentido cinematográfico. Se ha creado todo un sistema que permite a Jim, como director, recorrer el plató como si fuera un escenario con actores, sostener la cámara y ver a los actores, ver a sus personajes, ver su mundo. Una de las formas de conseguirlo fue con una cámara virtual, que permitía ver en tiempo real lo que se estaba rodando en el plató de captura de interpretación. Cuando Jim sostiene la cámara y observa al actor que está ahí de pie delante de él, lo que ve es su personaje digital. Y cuando mueve la cámara por el plató, lo que ve es el mundo en el que se supone que está ese personaje. La cámara virtual no tiene un objetivo tradicional. Todo se crea virtualmente en el ordenador. Usamos nuestro sistema de captura para seguir esta posición como si fuera lo que capta una cámara en ese mundo. A partir de esas capturas, ruedo con todas las cámaras, todas las escenas. Y la cámara no tiene límites. Puede ser una grúa, una estética o todo cámara en mano. Gracias a eso, se obtiene una fotografía que no parece creada digitalmente, sino muy viva y verosímil. Es lo más parecido que se puede conseguir al cine con actores en un mundo inventado digitalmente. El objetivo era crear una buena película. Se puede ver en dos dimensiones o en 3D, da igual. Sin embargo, si se puede elegir, viéndola en 3D, se puede experimentar una mayor inmersión. Esto es alucinante. Lo más difícil de entender es que hemos creado dos sistemas de cámaras separados con funciones totalmente diferentes. Reproduciendo, acción. Uno era el sistema de cámara virtual para captar a los actores en un entorno virtual, y el otro era para grabar a los actores y los escenarios en 3D. El desafío de Avatar era desarrollar una cámara que pudiera rodar en 2D y a la vez en 3D. ¡Acción! Para rodar en 3D ya no es necesario desplazarse con cámaras de 140 kilos. Jim puede hacer pasar un sistema de 3D por una Steadicam, llevar la cámara encima, introducirla en espacios pequeños, y filmar esta película con la misma flexibilidad con la que rodaría una película en dos dimensiones. Pero el resultado es único y para el público es más atractivo. Cuando acabamos de rodar una escena, caminamos tan solo 5 metros, entramos en una sala, nos colocamos unas gafas, y vemos la escena en 3D. Verlo en 3D es alucinante. Estás ahí, en su mundo. Ya no hay una pantalla. Estás en Pandora. Conseguimos que para el espectador sea una experiencia real, como si estuviera allí. Y no te vas a creer dónde estoy ahora. Para Jim, lo importante es ver la toma al momento, y la Steadicam nos permite ver, a través del ocular, en un escenario con actores, los elementos que restan. Es genial. Lo interesante de la Steadicam es que integraba nuestro sistema de cámara de fusión para rodar en 3D y el sistema de cámara virtual. Lo que hacía la Steadicam era combinarlos. Superponía un entorno virtual en un plató con actores de carne y hueso, y así usábamos la cámara de fusión en tres dimensiones, como si fuera una cámara virtual. De hecho, seguimos las cámaras 3D en el plano espacial. Y podemos conectarle al mismo tiempo imágenes de entornos y de personajes creados digitalmente. Por ejemplo, podemos rodar en una sala donde hay un par de paredes y todo el resto solo existe en el ordenador. Donde dirigimos el objetivo, vemos un decorado extenso. Donde hay una pared verde, vemos Pandora. Supongamos que hay una escena con humanos que interactúan con avatares, como la de Jake y Norm en el laboratorio. Adelante. Despacito y con calma, Jake. Estábamos allí, literalmente, con las cámaras de mano dirigiéndolas a una camilla vacía. ¿Estás sintiendo mareo o verde? Y ahí estaba Jake. Mueves los dedos de los pies. En mi monitor veo a Jake como personaje creado digitalmente con actores de carne y hueso. Jake, escúchame. Esto cambia totalmente la forma de rodar con fondos digitales. La composición es muy importante y si compones sobre la nada, no sabes dónde estás. Aquí sí que lo ves. ¡Luego! Lo formidable es que puedes mostrar a los actores exactamente qué se va a ver. Así poder interactuar. Jake, tienes que volver a sentarte ahora. Chicos, que vuelva a la camilla. Escúchame por tu propia seguridad. Siéntate. Necesitas adaptarte a la verdad. Nuestro objetivo en Weta Digital es permitir todo lo que no se puede hacer de forma práctica. Así, si algo no existe en el mundo real, lo creamos nosotros. Dos tercios de la película están creados digitalmente. Gran parte de las imágenes con actores también van a tener algunos añadidos digitales. Jim ha sido capaz de llevar a Weta a romper con la tradición de los efectos visuales, donde todo puede ser perfecto. Él quería algo imperfecto y eso le aporta una realidad cinematográfica. Lo que hacemos tiene un alcance increíble porque estamos creando un mundo nuevo a una escala sin precedentes. Se trata de ir a otro planeta, de vivir en ese planeta y ver cómo sería convivir con esa selva y ese pueblo. Hay un montón de piezas que tienen que encajar. Durante estos últimos años habría sido imposible crear de forma individual muchas de las piezas. Pero al integrar algo tan inmenso, de tal alcance, te lleva a plantearte de otra forma cómo se puede resolver eso y lo que hay que hacer realmente para que funcione. Estábamos viendo el copión con los ojos como platos y diciendo, no me lo puedo creer, esto es asombroso. Nunca había visto nada parecido. La historia es muy original, realmente preciosa y épica. Una de las cosas que nadie podrá quitarme es el hecho de que he formado parte de una experiencia revolucionaria en Hollywood. Siempre tratamos de superar límites, esta vez intentamos innovar y nos costó. Pero seguimos esforzándonos y tardamos mucho tiempo porque el resultado no se parece a nada que hayamos visto.